Tarea de la estrella para Tauro En el momento que abra la lectura Regálate esa historia de amor, Tauro Vive ese amor que siempre deseaste No tengas miedo a ser defraudado De nuevo, nunca dejes de creer en el amor verdadero Bueno, Tauro, a los Tauro Os está diciendo que arriesguéis Y que viváis esa historia de amor o de cariño O lo que os complementa estar con otra persona Un amor verdadero Y que nunca dejéis de creer en el amor Por muchos tropiezos que tengáis en la vida